El Periódico del Puerto Y el material electoral custodiado Es el material que requiere custodia Para las votaciones del primero de julio Llegan a bordo de este camión Custodiados por elementos del ejército La marina, policías estatales Que están llegando en estos momentos A la ciudad y puerto de progreso Provenientes de la ciudad de Mérida Ellos vienen con baja velocidad Para proteger el material electoral Que en unos momentos más será descargado Y pues depositado en las bodegas del INE Aquí en la ciudad de puerto de progreso Donde ya el personal del Instituto Nacional Electoral Pues ya organizó el operativo Para el resguardo de todo De todo este material Van a este También a tomar fotografías Para que sea testigo de este momento Este material electoral Este Nos comentan son Casi un millón Casi un millón De boletas electorales Para las diferentes elecciones De presidencias municipales Diputaciones locales Diputaciones federales Presidencia de la república Que están aquí Este A bordo de esta unidad Los compañeros de los diversos medios También se encuentran aquí en la zona Este Dando fe de este momento Semanas atrás También informamos Este A todos ustedes Que llegó el material electoral No custodiado Que pues era principalmente Este Las casillas Algunos plumones Y este Hojas de resultado De votación Que no requerían No requerían este tipo de De resguardo Y en el caso del día de hoy Pues este Si El caso del día de hoy Es el material electoral Custodiado Son las boletas Es la principal herramienta Con la que Todos nosotros Los ciudadanos Vamos a ejercer Nuestro derecho ciudadano El primero de julio Próximo El próximo domingo Primero de julio Que estaremos todos Saliendo a las calles A votar Y que pues aquí Llegó el día de hoy Al INE Al instituto A la junta A la junta 02 Del INE Un sede aquí En el puerto Del progreso Donde el material Va a ser resguardado Para que Pues para que El días antes De la elección Se haga el reparto De los materiales Se lleve a cada una De las casillas Y los ciudadanos Podamos ejercer Nuestro voto Aquí Están preparando Todo para poder Descargar este camión Que tiene todo el material Como dijimos Principalmente Casi un millón De boletas Nos decía aquí Personal del INE Hace momentos Que alrededor De Poco más Más de 900 mil Por eso Les comento Casi un millón De boletas Que se están Trayendo a bordo De esta unidad También está llegando En este camión La tinta Indeleble ¿Verdad? Aquí Personal del INE De los partidos Políticos Están dando fe De esta situación Están recibiendo Aquí las unidades Están tomando nota La La vocal ejecutiva Este Rebeca Ancona También se encuentra Por ahí Dando fe Del momento Van a Verificar Toda esta situación Aquí nos acercamos Agradecemos a todos ustedes Las más de 100 personas Que nos están viendo En este momento En vivo Les invitamos a compartir La publicación Compartanla Para que más gente Se entere De lo que está sucediendo Previo a la jornada electoral Aquí en el cuarto De progreso Aquí podemos ver Elementos De El ejército Este Custodiando Las políticas electorales También hay Personal De la Armada De México Intercambiando Intercambiando datos Es parte del proceso Para que El instituto Certifique la llegada De que todo Todo se encuentra En orden También hay Personal De la Secretaría De Seguridad Pública Que está aquí También Captando imágenes Fotografías De todo Del arribo De todo este material Electoral Que está a bordo De este camión Déjenos sus comentarios A todos ustedes Compartan la transmisión Les pedimos de favor Que compartan la transmisión Para que más gente Se entere De lo que pasa Aquí en el cuarto De progreso Con miras A la jornada Electoral Aquí se encuentra Personal de línea En la recepción Tomando datos De todas las unidades Por aquí también Se encontraba El titular De la policía municipal El comandante Pablo Pech Igual Fue parte De este convoy Custodiando El material Electoral Aquí el personal De la armada El ejército La policía Tomando datos Información Corroborando La llegada De este camión Con las boletas Electorales Como sucede Para cada elección Este pues aquí Frente a las instalaciones De lo que es El INE También ya se instaló Un Un puesto De vigilancia En una casa rentada De la Secretaría De Marina Que son los que Principalmente Se hacen cargo De la seguridad De las instalaciones Del Instituto Nacional Electoral Aquí están Todos prestos Para hacer el traslado Del material Al interior De las bodegas Para que Comience la descarga Del camión Están preparando Para la descarga De la unidad Compartan la transmisión Amigos Transmitiendo En vivo Y en directo Desde las oficinas Del Instituto Nacional Electoral Aquí en Progreso Yucatán Agradecemos A todos ustedes Que estén viendo Nuestra transmisión Les pedimos De favor Que la compartan Ahí arriba También Personal del INE Tomando fotografías Del momento Pues realmente Son Son momentos Este Nos decían aquí La gente del INE Pues son Son momentos históricos De alguna manera Esta es una De las elecciones Más grandes En la historia De México Este Por el número De El número De puestos Que están en juego Presidente De la república Presidentes municipales Diputados Los locales Federales Todo esto Este Va a ser una jornada Cívica Sin duda El primero de julio Muy grande Y pues hoy Este pues es un momento Histórico La descarga De este material electoral Proceden a retirar Los sellos El camión Viene Pues con sellos La licenciada Rebeca Ancona Pues toma fe De esto Es que se encuentra Perfectamente sellado El camión Las puertas del camión Están selladas Los sellos Tienen incluso Pues un folio Están verificando Que corresponda Y van a proceder A la apertura Y el traslado Para Procediendo al corte De los sellos Para poder abrir El contenedor Este del camión Donde están Todas las boletas Más de 900 mil Boletas electorales Creo que sería Uno por uno Mejor Agradecemos A todos Los que están Conectados En vivo Y en directo Con nosotros Están realizando El corte De los sellos Del camión De los sellos Que ven самые Ciércoles , que vean свободas Son los De los Dápis Los Todos Son los De los Todos Conectados Los De los En L grandma La Aquí el momento también es atestiguado por representantes de los diferentes partidos, dando fe igual del momento. Y del otro lado también, la otra puerta. Aquí está más pegadito. Ya se rompieron los sellos, van a proceder con la apertura del camión. ¿Pero cómo se llaman esas cosas? No, 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 no. No sale, no sale, no sale. Por favor. Ahí están las boletas electorales. Los integrantes del consejo. Los consejeras. Caro. Los vocales. Fernando. Guilbardo. Verado. Miguel. 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 Igual. Miguel. Guil. Miguel. En la bodega del INE. ¿La presidenta está acá? No, no la veo. Acá está. Chica, cálcete. ¿Bienvenida? ¿Boletas ahora sí? ¿Tiene el dato? Aquí la licenciada Rebeca Ancona nos comenta. 921,762 boletas. ¿Tiene tu boletas? Sí, claro. Esos son los datos finales. ¿Qué es lo que está llegando exactamente? ¿Son boletas, tinta indeleble también? Sí. 282 cajas en total. ¿Qué se llama? Actas de escrutinio y cómputo. Plantilla, guía, constancia individual. Etiquetas, líquil indeleble. Si quieren tomarle fotos a esta hoja. Muy bien. Gracias. ¿Vienes para acá? Lo veo hasta lo mismo. ¿Ya? Tampoco está abrazando aquí a la presidenta. No hay lugar. Está aprovechando. Está aprovechando. Está atrapado. Está atrapado. Espera, espera, espera. Tranquilo, chavarata. ¿Cuál? No hay lugar. Tampoco está en complaint. ¿Tampoco está en grasa, tu te las detrás. No hay lugar. No hay lugar. No lo vamos a hacer. El procedimiento que sigue es, vamos a resguardarlas en la bodega electoral y posteriormente el reglamento nos da la posibilidad de hacerlo ya sea inmediatamente o al día siguiente. Entonces inmediatamente vamos a dar inicio al procedimiento de sellado, conteo y agrupamiento de las boletas en base al número de ciudadanos que van a votar en cada una de las casillas electorales ya para integrar los paquetes de cada una de las 496 casillas que tenemos para instalar, 96 casillas para el próximo 1 de julio. Esta actividad es ininterrumpida, hasta su conclusión. Ya quedarán debidamente integrados los paquetes electorales para posteriormente, cinco días antes del día previo de la elección, procedamos a la entrega a las y los presidentes de las casillas para que ellos tengan ya cinco días del día previo a la elección. Iniciamos ya con la entrega de los paquetes electorales a las y los presidentes de las mesas directivas de casillas. Licenciada, ¿hay alguna diferencia en este material electoral en comparación con el de la elección anterior? Bueno, ese es el número. Para comenzar la elección anterior de 2015 fue una sola elección, fue elección para diputados federales, en esa es una elección presidencial, por lo tanto nos llegan boletas tanto para la elección del poder ejecutivo a nivel federal, que es el presidente de la república, la o la presidencia de la república concurrente. Para la presidencia de la república, para las senadurías y para las diputaciones. Pero me refería más bien, ¿hay alguna diferencia en cuanto al material? Por ejemplo, la tinta indeleble, ¿va a venir igual que la vez pasada? ¿Mejorada? ¿Cómo viene? ¿Algún detalle diferente o es lo mismo? La material electoral obviamente sufre sus modificaciones en cuestión de formato, que al final del proceso electoral de 2015 se hicieron ejercicios con algunos funcionarios y funcionarios de Castilla, donde ahí hacen sobre el llenado de actas, con la idea de mejorar el llenado de esta documentación. Obviamente se va perfeccionando la documentación electoral. ¿Cuántos electorales es? ¿Cuántos electorales es? ¿183? ¿Listo? Bueno, tenemos nosotros para 921.762. ¿921.762? 7.762. ¿Qué es eso? 7.762. ¿Boletos? ¿Es el número de...? Sí. ¿Boletas? Ahora, del último corte del padrón, no tengo ahorita la información, sino que se las paso. ¿Eso es lo que está bajando? 921.000 es la...? Sí, las boletas. ¿La cantidad de boletas? La cantidad de boletas. Exacto, para las tres elecciones. Para las tres elecciones. Ah, no es el número de electores. No, no, no. No, no, no. El número de electores es el primer. Ahora por eso es que rectifique. El número de electores, no tengo, te les paso el dato. ¿Dividido de tres, no? Sí, exactamente. Es correcto. Es correcto. ¿Dónde fue de esto? ¿Viene el conteo? El conteo, agrupamos, sellado primero. ¿Sellado? Sellado, alto. Cuatro. No tiene idea. El líquido de diez. El líquido de diez. Seis de diez, mandos. Seis de diez. Dos de diez. Líquido indeleble. Son de diez. Son diez cajas. Son de diez. Son de diez. Diez de diez. Tres de diez. Aplicar. Tres de diez. Cinco de diez. Ocho de diez. Ocho de diez. Siete de diez. Nueve de diez. Nueve de diez. Y uno de diez. Uno de diez. ¿Completo? ¿Completo? Son diez. Chequen. Cuenten que sean diez, Misael. Diez. Misael, chequen que sean diez. No se mueve. Creo que falta uno. Dile a Misael que debe estar en la puerta. Allá en la puerta, porque tú le vas diciendo a la que entra. Dile a Misael. Ahí se les reduce. Ahí se les use. ¿Se acuerda? Ahí se les usa. No se les use. ¿Senadores? Si, son diez. ¿Está correcto? Correcto. Diez. Tengo diez. ¿Cuántos tienes? Una cinta de cinta. Una cinta de cinta. Diez. 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 Que viene? Ya que viene. 10, 144, 5 de 5 144, 3 de 5 144, 1 de 5 144, 4 de 5 que la sellen allá falta una de esas 144, 4 de 5 14, 2 de 5 quedaron completas muy bien ayer escucharon amigos este es el proceso de descarga del material electoral están ya resguardándolos la licenciada Rebeca Ancona nos comentaba que ya inmediatamente después de esta descarga van a proceder a la apertura de los paquetes van a ordenarlos, clasificarlos sellarlos, ya armar los paquetes dejarlos listos para que 5 días antes de la elección del 1 de julio van a hacer la distribución de todos estos paquetes a las a las más de 400 casillas que que hay en todo el distrito 2 con sede en el Puerto de Progreso a todos ustedes amigos y lectores de Progreso hoy.com agradecemos que se hayan sintonizado con nosotros compartan esta transmisión para que más gente se entere de lo que pasa en el Puerto de Progreso Oscar Pérez transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el INE muchas gracias a todos por conectarse con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!